Este programa es una presentación de Administración Nacional de Puertos Enjoy Punta del Este, Ulbrica Pinturas, UTE, transformando con energía nuestro país Explorar los temas más candentes y significativos que impactan a nuestra sociedad es mi objetivo principal Proporcionándote los hechos y análisis necesarios para que estés al tanto de lo que sucede a tu alrededor Voy a acercarte la visión de mis invitados para ofrecerte la posibilidad de que crees tu propia opinión Soy Laura Docarmo y te invito a acompañarme a conocer a los personajes más destacados de nuestra región Bueno, bienvenidos y gracias por acompañarnos otro miércoles más aquí en la pantalla de Canal 2 A través de, por supuesto, Antel TV, este trabajo con Punta News y los medios asociados Esta semana les proponemos compartir algo que en realidad es un hecho político que sucedió hace un ratito prácticamente Tuvimos acá en el departamento de Maldonado lo que fue la presentación formal para octubre El menú electoral que presenta el partido independiente ¿Se acuerdan que habíamos hablado con Pablo Mieres en su momento? Habíamos hablado con Andrés Carrasco, veníamos delineando lo que podía ser la estrategia del partido Y bueno, justamente hace un rato ellos en una conferencia de prensa nos mostraron y nos contaron varias de esas cosas Y nosotros allí van a ver ahora una de lo que fue las sorpresas de esta presentación Sabíamos que Andrés Carrasco iba a encabezar la lista del partido independiente a la diputación Pero la sorpresa vino por el lado de quien lo va a acompañar en esa línea de titulares Así que para mí es un enorme gusto no solamente recibir nuevamente a Andrés Carrasco con nosotros Sino además recibir a la señora y mi amiga, les voy a estar diciendo, mi queridísima amiga Rosina Grolero Gracias por estar, gracias por hacerse este tiempo porque sé que andan a la carrera Casi ni terminaron la presentación y estamos grabando con ustedes Bueno, bienvenidos Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias por estar y muchas gracias por las palabras Realmente es un placer para nosotros poder estar en esta instancia Y sí, viviendo instancias que para el partido y para Maldonado son trascendentales Instancias que para nosotros nos llenan de orgullo y nos llenan de felicidad Porque es la candidatura que lanzamos a diputación del partido independiente en Maldonado Ya lo dice Pablo siempre que para el partido independiente Maldonado es un bastión importante Es un departamento que ha representado mucho para el partido y ha tenido su representante en alguna instancia Y queremos volver a repetir Sí, incluso vos te acordás que no hace tantas elecciones atrás Una de las sorpresas electorales fue cuando a raíz de la buena votación De la muy buena votación que tuvo el partido independiente en el ámbito nacional Terminamos por resto teniendo un sexto diputado Que hoy es un escenario que la corte, si bien no prevé, tampoco descarta un 100% Y ese diputado justamente fue del partido independiente, ¿no? Sí, así es, en aquel momento integramos la fórmula de la diputación con Heriberto Sosa encabezándola Y yo iba de suplente Y bueno, hoy en día tenemos una nueva fórmula Voy a encabezar yo la fórmula de diputación Y Rosina Grolero, como dijiste, va a ser mi suplente Que para nosotros es realmente un privilegio y un honor Que así sea, es un gusto que ella esté en esa primera línea Conjuntamente también con Claudia Sosa que la va a salir Y Pablo Grolero que va a estar también en esa primera línea, ¿verdad? Y yo le decía, bueno, Rosina, yo tengo el placer de que es una amiga personal desde hace muchos años A ver, ella ahora, le vamos a empezar a preguntar Está hace mucho tiempo vinculada al partido independiente Porque su familia ha estado, justamente lo que decía, recién vinculada al partido Han ocupado posiciones importantes en el partido Pero bueno, etapas tienen la vida, ¿no? Y tal vez una de las primeras preguntas, Rosina, para vos es Bueno, ¿qué te llevó a que, siendo que hace años que estás afiliada al partido independiente Que yo te he visto en elecciones corriendo con carpetas por los circuitos Que has ayudado al armado de un montón de cosas Que has sido electa varias veces convencional Y sin embargo ahora tomás una decisión que es nada más y nada menos que estar Bueno, en la primera línea, digamos Ya no me refiero a la primera línea por la literal de la diputación Sino a una primera línea de acción en el partido De toma de decisiones De, bueno, de todo lo que implica, ¿no? Además de la posibilidad de llegar al Parlamento Nacional Bueno, muchas gracias Laura Muchas gracias Andrés Sí, estos años que he estado de alguna forma participando en el partido Más que nada acompañando a mi padre, a Rodolfo Que prácticamente todos lo conocen como Patacho Dentro del partido y dentro, claro, de la sociedad también de Maldonado Él ha sido mi referente siempre Y bueno, continuando con su actividad Con todo lo que ha trabajado para el partido Bueno, decidí apoyar desde este lado Y bueno, también viendo todo lo que fue Pablo Mieres Nuestro candidato en toda su actividad como ministro Que sin duda que ha hecho Fue un ministro muy importante en esta coalición de gobierno Que le tocó bailar Más allá de que el Ministerio de Trabajo es un ministerio complicado Por todo lo que conlleva, consejos salariales, conflictos, etc. Pero a Pablo le tocó lidiar en un ministerio Cuando explota la pandemia Donde había que darle soluciones rápidas a millones de personas Exacto, en ese momento tuvo De la forma más dura Tratar de equilibrar las fuentes laborales De los trabajadores Y a su vez que las empresas pudieran continuar con su actividad Entonces, en ese momento realmente para el país Hoy en día estamos con esta actividad Que tanto las empresas como los trabajadores Han podido continuar Por esa gestión que hizo Pablo Realmente, y eso como miembro del partido Me enorgullece realmente Tener un líder como Pablo Mieres Y hoy, por eso lo respaldo Así con toda la confianza Que se me... ¿Y ese fue uno de los clics Que te llevó ahora a esta nueva etapa? ¿O además de ese hubo algunos otros clics? Bueno, ese sin duda Y que también, de alguna forma Este... He estado... Estoy... Yo trabajo en Maldonado Tengo un negocio Si, está bueno que nos cuentes Porque mucha gente de repente te conoce Por el lado de tu negocio Que sos una empresaria de muchos años Pero está bueno Bueno, a ver... ¿Quién es Rosina Glorero? Porque un montón de gente Que tal vez no te conozca Digo, bueno... ¿Quién es Rosina? Bueno, soy antes que nada madre Que ese es... Como mujer... Este... Creo que es un... Hace 20 años Este... Bueno, y este... Y también... Y eso, bueno... Y uno tiene el conocimiento Este... De estar día a día Frente a un negocio en Maldonado Que eso te hace estar con la gente Con la preocupación de las madres De la problemática Del día a día De las mujeres Y de la población De Maldonado también Bueno, imagino que Como en todo negocio Y bueno, en el tucho Que van muchas mujeres Y que además por las características Se dan charlas de repente Muy personales Vos debes de recibir De forma permanente Preocupaciones Bueno, también alegrías Que tienen que ver mucho Con tu negocio Pero digo Preocupaciones Cosas que a la gente De repente Les altera su diario Vivir en cosas Que son mínimas Pero que para ellos Son muy importantes Y de alguna manera Es una caja de resonancia También De vos ver Y recibir Y me imagino Que también En este rol De poder decir Bueno Todas las cosas Que yo escucho Y que me transmiten ¿Cómo las voy a poder Procesar Desde un lugar Como ahora En el Partido Independiente? Claro, sin duda Es lo mismo Que vos decís, Laura Yo siempre Uno conversando Con la gente Con el día a día Uno Yo pienso Lo importante Que es El departamento De Maldonado Por eso Quiero acompañar A Andrés Carrasco En la diputación Maldonado Somos Un departamento Que más ha crecido En el Uruguay Maldonado Es la ilusión De tantos uruguayos Porque La mayoría Hoy Yo soy de la época De que Maldonado Salíamos a la calle Y nos conocíamos todos Yo estoy segura Que muchos De los que nos están viendo Deben estar pensando Yo conozco A Rosina De la época Que ella era Una nena Y trabajaba Creo que era En la Plaza Artigas En el Centro De Información Turística Sí, exacto Trabajé Casi 20 años En la asociación De hoteles Y o sea Que también Conozco la parte También de Trabajadora Hoy soy Empresaria Pero fui También Tuve del otro lado Pero conocés La parte De trabajadora Pero además En un rubro Donde en el departamento Es de un peso fundamental Que es el tema Del rubro del turismo Exacto Entonces Lo que te decía Entonces para mí Maldonado Es uno de los departamentos Tan importantes Que nosotros Tenemos que tener Para mí Una presencia Muy importante En el Parlamento Date cuenta Que Maldonado Creció Con la inmigración De prácticamente De todo el Uruguay Nosotros Esa gente Vino a Maldonado Con una esperanza Con una esperanza De calidad de vida Con esperanza De estabilidad laboral Seguridad Entonces Maldonado No le puede fallar A esa cantidad De familias Que tuvo que inmigrar Imagínate Dejar su familia A veces Su casa Y todas esas cosas Entonces Tenemos que enfocarnos Que Maldonado Tiene que seguir adelante Tiene que seguir creciendo No podemos pensar Ya Maldonado Como un lugar Turístico Tenemos que Pensar Maldonado Como para todo el año Tenemos Entonces Todo eso Se logra Con Las finalidades Que tiene El Partido Independiente Que tiene Que Mieres Está Como su timón El tema De la educación El tema De la seguridad Entonces Son cosas Que tenemos Que seguir trabajando Tenemos que seguir trabajando Para poder Continuar Maldonado Con sus objetivos De trabajo Para todo el año Con la seguridad Que se merece Con la calidad De vida Que queremos Todos los Fernandinos Y bueno Eso es un poco Lo que yo he estado Pensando En que quiero aportar Para este departamento Si me permitís Laura La otra vez Hablábamos con Pablo Y viene muy A raíz De lo que recién Rocina dice Conocer el departamento ¿Cómo enrabamos El programa general Del Partido Independiente Aplicado a lo que es Maldonado? Nosotros vamos a hacer Fuerte énfasis En lo que es La pobreza infantil Bueno Maldonado tiene Un desafío Doble en ese sentido ¿Cómo hacemos Para que Las madres jefas de hogar Los padres jefas de hogar Trabajen en momentos Que tienen que cuidar A sus hijos Que muchas veces No tienen la familia acá Porque vinieron de otro lado ¿Y cómo hay que resolver Esa situación? El lograr Acompasar El crecimiento Que ha tenido Maldonado Con la inserción Del Estado En esos lugares Desarrollo De más escuelas Mayor seguridad Por medio de comisarías En el barrio Desarrollo De distintos Elementos del Estado Que tienen que estar Presentes en la sociedad Día a día Y eso es parte Del programa Del Partido Independiente Adaptado Por lo que nosotros Podemos llevar Y transmitirle A lo que es el partido Y al parlamento Si Dios quiere En las necesidades Que Maldonado Tiene Eso te iba a preguntar En base a lo que Fue la presentación De hace un rato Bueno ¿Qué fue Digamos Del programa Que en definitiva Va a presentar ahora Para estas elecciones El Partido Independiente Lo que ustedes Desde Maldonado Ustedes Y todo el equipo Del Partido Independiente En Maldonado Lograron O hicieron Más énfasis En que Con esa mirada local De la que hablaban Los dos Estuviera presente En ese programa De gobierno Bueno Esto es fundamental Desarrollar La educación A lo que es El crecimiento Que ha tenido Maldonado Y llegar Con escuelas Llegar con su comisaría Llegar con el combate A la pobreza Nosotros decimos Que en este próximo Quinquenio Hay que bajar La pobreza infantil A la mitad Bueno Hay que hacer acciones Y esas acciones Es lograr desarrollar El trabajo De la familia Y lograr desarrollar Y generar Las oportunidades Para que las familias Puedan salir a trabajar Entonces hay que buscar Los mecanismos Ya sea con Tiempos completos Con Acá la mayor Actividad laboral Se da en verano Bueno Hay que buscar Las alternativas Para que Las familias Puedan llevar A los centros educativos La recreación De esos niños En verano Esas son cosas Que tenemos que llevar adelante La estabilidad laboral Y lo decía Lograr una estabilidad laboral Durante el año Bueno Buscar los mecanismos Fiscales Para que eso Se lleve adelante Eso para nosotros Es fundamental En tu trabajo En estos cinco años Que ya algo Lo hemos charlado También en otras entrevistas Allí en el Instituto del Cooperativismo Vos tuviste La oportunidad No solamente Bueno De ver El país entero En ese sentido Y de poder adaptar Cosas que viste En otros departamentos Y demás Maldonado Es un departamento Que es fuerte Tiene algunas cooperativas Fuertes Históricas Y históricas Pero digo Hay más Trabajo Y generar trabajo Y generar desarrollo Eso es parte De lo que queremos Llevar adelante Bueno No quiero cerrar Este bloque Donde bueno Estuvimos hablando Mucho de tu decisión Personal Y demás Este Me decías Que tu papá Obviamente Este Fue alguien De mucho peso En tu decisión Pero quiero que me cuentes Este Cómo fue A nivel Familia Hija Esposo Hermana Todas esas conversaciones Que uno hace Familia ampliada Hasta el nieto chico Que de repente Pasa por ahí Y hace un comentario Cuando La abuela Les dijo Bueno La abuela Va a ser este Va a estar en La primera línea De una lista A la Diputación Nacional La abuela La madre La esposa Y Y bueno Fue así Este Se conversó Por supuesto Primero Como corresponde En el seno familiar Y bueno Y una vez Tomada la decisión Este Fui a la casa De mis padres Por supuesto Que Me dieron el apoyo Fundamental Este Primero en casa Después Fui Y ya lo conversé Con Sobre todo Con mi padre Ninguno te dijo No nena No Rosina Te vas a agarrar Un dolor de cabeza Al contrario Al contrario Este Inclusive Mi hermana Luciana Que es este Que Con quien Compartimos Nuestra actividad Este Día a día Y que de alguna Forma Voy a necesitar El apoyo De ella Porque me va Me voy a ausentar En mi trabajo Día a día Entonces Este No Todos Me apoyaron Y Entonces Fue la La realidad Que fue Un gran Este Un gran Incentivo Para poder Tomar La La decisión Si Sin duda No lo hubiera hecho Si no hubiera tenido El apoyo De ellos Está bueno Porque Todos los partidos Lo hablan A veces Algunos Lo hablan Pero después Cuando uno mira El armado De las listas Este No queda tan llevado A la A la práctica ¿No? Pero El hecho De la renovación La renovación Generacional Como te pasó A vos En tu momento Como Ahora Un montón De De Otros miembros De tu familia Empezando por Tu papá Se van Sumando Y es aquello Que hablamos Siempre Un poco Con ustedes ¿No? Y con todos Los actores Políticos De Que Tal vez Gente Que Ha participado De forma Digamos Trabajos Digamos No tan visibles O no de primera línea En los partidos Este O que Ha recorrido Sus caminos A través De distintas formas Pero que Llegue Y pueda Tener la oportunidad De lugares De decisión Más allá De que se logren Las líneas Parlamentarias Más allá De que se logren Líneas De diles Pero que lleguen A roles De estos De los que hablamos ¿No? De roles Donde Se puedan decir Bueno Necesitamos políticas De estado en esto Necesitamos mejorar Lo que vos decías Que vamos a volver A eso después De la tanda De la gran Capacidad Que habrían Maldonado Por ejemplo De generar Otro tipo De cooperativas También Me imagino Que No sé Me lo vas a contar En el próximo bloque Pero trabajarás mucho En lo que tiene que ver Con políticas De infancia De mujer De género Porque también Hay una perspectiva De género Que es distinta ¿No? Entonces Creo que Que estas cosas Están buenas También Porque hablan De la real Renovación De los partidos Políticos Y bueno De eso se trata La democracia De dar participación A todos Y que Todo el mundo Logre llegar O tenga la posibilidad De manifestarse Y de estar en los lugares De decisión De eso se trata Un poco Y la posibilidad Hay que darla La posibilidad De que se generen Esos espacios Yo En su momento Me sentí Sumamente gratificado Del lugar que me dieron Y a lo que pude Llegar Sin haber pasado Por un proceso Previo De protagonismo Y sin embargo Logramos estar Y ahora Estamos contentos Que Rosina Este acá Que pueda llegar Que pueda desarrollar Todo lo que es El potencial Que ella tiene Y que estamos seguros Que va a poder Darlo al servicio De Maldonado Que eso es lo fundamental El conocimiento Que se tiene De Maldonado Y ella sin duda Lo tiene Y que va a estar Al servicio De Maldonado Que vos Hace unos meses Ya habías dado Una muestra De que estabas Dispuesta A empezar A trabajar De forma Más fuerte En cosas Cuando por ejemplo Decidiste Tomar también Un rol De participación Activa Y muy activa En el hogar Ginés Cairomedina Por ejemplo Que también es un lugar Que implican Que implican Muchos desafíos Sí Sin duda Este También Empecé En el hogar Este Hace No sé Hace un par De meses Bueno Ya no tanto Pero Este En el sentido En el sentido De que Uno tiene La edad La capacidad No sé Si tanto El tiempo Pero es importante Hacerse el tiempo Para esas cosas Uno ya tiene Una hija grande Tengo Entonces ya El tiempo Que uno Se hace más independiente En los hijos Y bueno Y este Entonces decidí Este año Este Trabajar En el hogar Ginés Cairomedina Este Colaborar Con 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 esa ONG Que es tan linda Tan Tan importante Este Para Maldonado Entonces Dedicarme Para poder Colaborar Dar Mi Mi granito De arena Este Para poder Sacar adelante El hogar Y realmente Me ha Gratificado Me encanta Este Me encanta Poder Este Ayudarlos Para que puedan Estar Este Mejor Y la verdad Que es un desafío Importante También de este año Que Que me tracé Este Estar en En esa etapa De De asistencia Social Bueno Los invito a ustedes Y a todos ustedes Por supuesto Vamos a hacer Una tanda Y enseguida Seguimos Charlando Con La gente Del Partido Independiente Con esta presentación Que han hecho Con Andrés Carrasco Con Rosina Grolero Ya nos vamos a meter También un poco En lo que tuvo que ver Con la presentación Este Y lo que es En definitiva El programa de gobierno Del Partido Del Partido Independiente Y algunas Definiciones También Que ellos Están Y Van a seguir Este Tenemos dos Plebiscitos En el camino Más allá De lo que son Las elecciones Nacionales En cuanto a Los candidatos Y demás Así que Enseguida Volvemos Para seguir Charlando Con ellos Cada grano de arena Desde Portezuelo A José Ignacio Cada sentido Que se despierta Cada rayo Cada gota Cada respiro Risa Sabores Y miradas Cada silencio Y cada nota Hacen de cada momento Un momento único Y de un lugar Un lugar único Enjoy Punta del Este Experiencias únicas En un único lugar Cuando renovás tu casa Te renovás vos Con Lugrica Renová lo que quieras Cuando quieras Protege tus maderas Con los mejores protectores Y la más alta calidad En esmaltes Pintá tus pisos Coloreá tus paredes interiores Y exteriores Renová Renovate Ulbrica Más de 50 años Innovando juntos Ahora también En Pedragosa Sierra Renová y Rubén ¡Gracias! 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 Para vos que te encanta el orden Y tener todo bien planificado En U te lanzamos Cuota Fija Una nueva modalidad de pago Que se ajusta a vos Para que disfrutes La energía eléctrica Todo el año Sin oscilaciones En tu factura Conocé tu propia Cuota Fija Y empezá a pagar lo mismo Todos los meses De acuerdo a tu promedio anual Entrá en el simulador En Ute.com.uy Calculá tu cuota fija E infórmate más Sobre las condiciones Ute Transformando con energía Nuestro país Continuamos en este mano a mano Con Andrés Carrasco Con Rosina Cololero Con esta presentación Que tuvimos este miércoles Hace un ratito Nada más Del partido independiente Acá en Maldonado Y yo les decía a ustedes Bueno, vamos a venir A cosas un poco más políticas ¿No? Y de definiciones Para empezar Tenemos Además de De la elección En sí misma De las próximas autoridades Presidente Vice Senadores Diputados Etcétera Tenemos dos plebiscitos En su momento Con Pablo Este Por el cargo Obviamente que lo ocupaba Hablamos mucho De lo que tenía que ver Con el plebiscito De la seguridad social Por eso Me gustaría Empezar por el otro Este Allanamientos nocturnos Si No Cuál va a ser El partido independiente Y que Van a Actitud A tomar Ante sus electores Les van a Van a ensobrar Van a trabajar O les van a dar Libertad de acción Bueno Nosotros queremos Que los allanamientos Nocturnos salgan O sea Vamos a apoyar el sí A los allanamientos Nocturnos Primero porque Es una restricción Constitucional Que existe Desde hace mucho tiempo Y en otro contexto De lo que era el Uruguay Hoy en día Estamos en una situación Muy complicada A nivel seguridad Y que también La vida Es distinta Y las casas Son distintas O sea Hoy No es que se vaya a hacer Un ingreso Voluntario Por parte de la policía Tiene que tener Una orden judicial Para llevarse adelante Y también la sociedad Y lo que son las ciudades Cambian respecto a aquel entonces Entonces Creo que da mucha garantía Sí Cuando Carolina Cose Perdón Cuando decía Bueno Tendríamos que ver Un protocolo Y yo decía Pero ¿De qué protocolo Estamos hablando? Si la ley La constitución Y demás Marca O sea En definitiva Lo que estamos reformando acá Es una parte del artículo 11 Exactamente Pero O sea No hay que inventar Nada nuevo Y que habilita Y que habilita A que los jueces Puedan determinar Que se hallan En determinadas Cargas Sí Porque hoy en día Incluso sin existir El allanamiento nocturno Hay veces Que los fiscales Presentan ante el juez El pedido de un allanamiento Y el juez le dice No Mirá Me falta elementos O sea Lo mismo correría Para el allanamiento nocturno Las garantías Y es una herramienta más Para avanzar En el tema seguridad Que es un debe Que se tiene Que se tiene que avanzar En ese sistema Y creo que es una herramienta Muy necesaria Para que la policía Pueda actuar Acá estamos Pensando directamente En que Hay que buscar El combate real A lo que es el narcotráfico A las bocas de droga Y bueno Esta es una herramienta Para atacar Esa situación Y de alguna forma O sea La gente lo está pidiendo Digo Este es un tema De una de las medidas De seguridad Que hoy yo hablaba De lo importante Y la gente Lo está pidiendo Tenemos que lograr Que eso se haga Porque digo Están las garantías O sea No es que viene Un orden del jefe policía No Es decir No es voluntaria De la policía Decir Vamos a llenar La casa de Rosina De noche Vamos Exacto O sea Entonces Va a haber Un antecedente Va a haber pruebas Como para realizar eso No Entonces Yo creo que están Las garantías dadas Como para que Esto se haga Sin duda Sin duda Que no es la llave mágica Porque nadie La ha presentado Como que Bueno Se aprueban Los allanamientos Nocturnos Y se van a dar Soluciones A los temas A los temas de seguridad En cuanto a narcotráfico Etcétera Etcétera Pero uno se pregunta También por qué No habilitar Una herramienta Que hoy creo que Uruguay es uno De los cinco países En el mundo Que no la tiene Y que las propias La gente que trabaja En las brigadas Antinarcóticos La gente que trabaja En situaciones De violencia doméstica Incluso Hubo un caso De una persona Secuestrada En San José Hace unos años ¿Se acuerdan? Y no se podía Entrar a la casa Entonces El otro día Conversando con el senador Carlos Daniel Camí Él me ha Decido una pregunta Que yo se la traslado Generalmente Después A los invitados Porque me parece Que por ahí Viene la cosa ¿No? Bueno Está bien Escuchamos Los que estamos a favor De los allanamientos Nocturnos Escuchamos Aquellos que están En contra Y él me planteaba Esta pregunta ¿Quiénes se beneficiarían En definitiva Con que sigamos Sin allanamientos Nocturnos? Bueno Los que se beneficiarían Es la situación actual Que tenemos O sea Si nosotros queremos Realmente Combatir la delincuencia Queremos realmente Brindarle más seguridades A la sociedad Tenemos que dar Los elementos necesarios A la justicia Y a la policía Para que empiece a actuar Este es un elemento Que se le da A la justicia Que tiene la posibilidad De Determinar En qué viviendas Hay que hacer allanamientos Porque hay indicios Como bien decía Rosina De que hay actividades delictivas Entonces Tenemos que ser Enérgicos en eso El combate a la delincuencia Hay que realizarlo Y hay que no tener Doble discurso En este sentido Ustedes Más allá de que Lo apoyan Como me decís Pero Como partidos Independientes Que son Que muchas veces Aparte Le dicen a la gente Bueno Somos independientes En todo el sentido De la palabra No solamente Buscamos Que eventualmente Nos voten Aquellos que realmente Pertenecen al partido Sino que De repente No están convencidos Con otras opciones Con otras propuestas Con otros lemas Y si Están convencidos Con determinadas situaciones Van Por eso yo les decía Van a ensobrar Van a aconsejar O van a Dejar en libertad de acción Que los votantes Del partido independiente Nosotros vamos a ensobrar Queremos que es Una reforma Que tiene que salir Y para eso Vamos a trabajar Bien Y el plebiscito De la seguridad social Me imagino que Preguntándoselo A la gente Que integra El grupo Del ex ministro De trabajo Ya ahí Es otra historia Pero van a trabajar También Me imagino Por Que en este caso No se apruebe La reforma Que propone El Pichetete Ahí vamos a trabajar También Para que No se ensobre Para que no se vote El sí A la reforma De la previsión Social Que es una reforma Constitucional Que Lo que haría Es incluir Constitucionalmente Determinados Elementos Que realmente Nos parecen Que ponen en peligro Lo que es La estabilidad económica Del país A largo plazo Y por otro lado Está el tema De las AFAP Lo que son Los ahorros Individuales De más de Un millón 300 mil uruguayos Se la expropia Y dejan de ser Ahorros individuales De cada uno Eso para nosotros Es gravísimo Bueno La semana pasada Estuvo acá En Maldonado Dando una charla Que nosotros Vamos a preparar Ya les comentamos A los oyentes Vamos a tener Uno de los programas Especiales De Punta News Los especiales Que no son Mano a mano Pero que nos pareció Muy interesante La exposición Que hizo En la Junta Departamental De Maldonado El doctor Saldain Respecto a la reforma Y con gráficos Y mostrando Lo que puede Lo que es hoy Pero lo que podría Llegar a pasar Y ser en un futuro Del sistema Previsional uruguayo En el caso De aplicarse La reforma Y como La Nos afectaría Claro De repente En ese momento De la gran afectación Capaz que las generaciones Nuestras No están O están En otra situación Pero si A generaciones Que hoy De repente No le dan Tanta pelota Al tema Porque lo ven Como una cuestión Muy a futuro Pero que tarde O temprano Va a llegar El grave problema De todo esto Si sale La reforma Planteada Por el PIT CNT Es que A nivel impositivo Esto tiene un quiebre Esto no es Plata gratis Es plata Que va a salir De los bolsillos De los uruguayos Con el aumento De los impuestos Si por un lado Decimos Que necesitamos Inversión Para desarrollo Social Para mejorar Determinadas condiciones No podemos pensar En una reforma De este tipo Que lo que hace Es el efecto negativo Es la utilización De impuestos En otro tipo De cosas Que no es La que estamos Buscando En la medida Propuestas Claro a veces Poder continuar Que quedaron pendiente De estas O cosas Que sí Se hicieron Y otras Que quedaron pendientes En este periodo De gobierno La regla fiscal Fue propuesta Por el Partido Independiente Y venía hablando De hace mucho tiempo El incentivar A microempresarios Con escala De aporte Diferencial También fue propuesta Del Partido Independiente Y se hizo En este gobierno La reforma educativa Era propuesta Por varios partidos Entre ellos También El Partido Independiente Y se inició Creo que hay que continuar Lo que es la reforma Educativa La reforma Del Estado Tuvo Un pequeño inicio En estos momentos Por parte De Conrado Ramos Que se Desde la oficina De servicio civil Hizo un inicio A lo que es La reforma Del Estado Pero hay que Profundizarla Creo que es un tema Crucial Y que Desde el Partido Independiente Venimos hablando De hace mucho tiempo Cosas puntuales El apoyo A los microempresarios Y generar seguro De paro Para los microempresarios Eso es fundamental Y fundamental Para Maldonado También En donde hay tantos Microempresarios Que trabajan O pequeños empresarios Eso es un tema Que tenemos de futuro Generar fortalezas En los sistemas De Contralor Generar una transparencia En lo que es La gestión pública Eso también Son cuestiones Que vamos a poner Arriba de la mesa Y como iniciaste La pregunta Si creemos Que tiene que haber Una segunda edición De un acuerdo Por mi país Como se llame Pero si un acuerdo Programático De los que Integramos hoy en día La coalición republicana Y seguramente Sea la fuerza Y el motor Para lograr El triunfo En las próximas elecciones También De parte de la coalición Y del candidato Más votado De la coalición republicana Rocina ¿Qué tenemos que esperar De esta nueva Rocina Candidata De ahora en más? Mucho trabajo Me imagino Mucho trabajo Justo estábamos Hablando Fuera de cámara De toda la actividad Estábamos Organizando Toda la actividad Nuestra De aquí En más Trabajar por Maldonado Trabajar por Los principios Del partido Trabajar por Por todo lo que Habló Andrés Que hablamos El tema De Maldonado Que siga creciendo De darle A la población De Maldonado Lo que necesita La seguridad Que tanto está Solicitando El tema De la educación Y bueno Y con esas líneas Seguir trabajando Hasta Llegar a Fines de octubre Y si es así En noviembre ¿No? Bien Les agradezco A los dos Por esta entrevista Siempre son muy amables Y sobre todo En un día Como el de hoy Y en los que vienen Que tienen Una variedad Infinita De actividades Ojalá nos dé Tiempo para volver A charlar Antes de octubre Y si no Será en la etapa Entre octubre Y el balotage Yo La verdad Feliz Porque a mi me encanta Que las mujeres Se incorporen a la política Me encanta Que aunque haya tenido Que ser A partir de la ley De cuotas Sé que en este caso No fue por un tema De ley de cuotas Cosa que también Es muy bueno Resaltarlo Porque a veces Hay mujeres Que terminan En determinados lugares Porque hay que poner Una mujer Y no es el caso De Rosina Y porque además La verdad que yo creo Que es un poco Aquello de lo que Siempre hablamos De que la gente Se involucre Hoy vos hablabas De las etapas Que las etapas De la vida Te permiten Los hijos son más grandes Los hijos se van Y es válido Que mucha gente Elige Esas etapas De la vida Para Bueno Tomar opciones Personales Volver a estudiar Cosas Hacer Cuestiones Que tienen más Que ver Con su crecimiento Personal Y que las tuvieron Que dejar Durante otras etapas No todo el mundo Aprovecha Esas etapas Para dedicarlas Al trabajo En pro de la gente En organizaciones sociales En mejorar la política Y en definitiva Creo que En una cosa Que es bien básica Tratar de que todos Podamos vivir Un poco mejor Así que Gracias también Por esta decisión Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Como siempre Gracias por acompañarnos En la pantalla De Canal 2 A través de Antel TV Ustedes saben que además En el sitio www.puntanews.com.by Va a estar esta entrevista Pero además Pueden repasar Todas las entrevistas Que llevamos En estos dos ciclos Le damos hoy La bienvenida Que se integró A nuestro equipo A una súper profesional Del maquillaje Y le agradecemos Mucho Yo ya le dije a Alexa Como 10 veces Pero ya está acostumbrada Ahora ustedes van a ver aquí El banner De cómo contactarla A través de sus redes Maquillaje profesional Maquillaje artístico Eventos Fiestas Bueno Cualquier reunión social Les vamos a poner aquí Y en los créditos finales Del programa Todas las vías De contacto Que tienen Para ponerse En contacto con ella Como siempre Gracias a Mauro Gracias a Diego Y como siempre A todos los compañeros Del canal Los esperamos El miércoles que viene Cada grano de arena Desde Portezuelo A José Ignacio Cada sentido Que se despierta Cada rayo Cada gota Cada respiro Risa Sabores y miradas Cada silencio Y cada nota Hacen de cada momento Un momento único Y de un lugar Un lugar único Enjoy Punta del Este Experiencias únicas En un único lugar Cuando renovás tu casa Te renovás vos Con Ulbrica Renová lo que quieras Cuando quieras Protege tus maderas Con los mejores protectores Y la más alta calidad En esmaltes Pintá tus pisos Coloreá tus paredes Interiores Y exteriores Renová Renováte Ulbrica Más de 50 años Innovando juntos Ahora también En Pedragosa Sierra Y Rubén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para vos que te encanta el orden Y tener todo bien planificado En Ute lanzamos Cuota Fija Una nueva modalidad de pago Que se ajusta a vos Para que disfrutes La energía eléctrica Todo el año Sin oscilaciones En tu factura Conocé tu propia Cuota Fija Y empezá a pagar Lo mismo todos los meses De acuerdo a tu promedio anual Entrá en el simulador En Ute.com.uy Calculá tu cuota fija E infórmate más Sobre las condiciones Ute Transformando con energía Nuestro país Este programa Fue una presentación De Administración Nacional de Puertos Ulbrica Pinturas Enjoy Punta del Este Ute Transformando con energía Nuestro país ¡Suscríbete al canal!